Hola, muy buenas camaradas, bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Zest y os traigo otra partida de Hans y su primo Hanslegs, esta vez equipo de reparación. Nos hemos sacado las llaves y hemos decidido ver cuánto podemos conservar nuestros tanques y os voy a poner unas cuantas reparaciones hechas o les vais a ver cómo aprieto tuercas para arreglar tanques, chavales. Bueno, espero que os guste un montón camaradas y os dejo con la partida. Vale, 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 hay lo que me acabo de encontrar aquí. Un tío campeando nuestro spawn, ¿te lo puedes ver? Sí, pues, que siga campeando, pero yo me estoy forrando, ¿sabes? Destruido. Eh, primo, ¿necesitas una reparación, primo? ¿Qué pasa, primo? Sí, estoy en ello. Voy a ayudarte. Cúbreme mi tanque, yo te preparo más rápido. Más rápido si reparamos los dos a la vez. También. Pasa, primo. Listo. Muy sirvido, le regalo. Vale, T26 en mi posición, le estoy dando. Voy. ¿Abajo, campo abierto? Sí, me lo cargo. Voy. Como yo. Destruido. Necesito reparar. Voy. Yo también necesito reparar, así que nos reparamos uno cada uno. Vamos a retroceder un poco. El problema es que no tengo muchas balas, no me quedan muchas balas, depende. Tienes 18. Vale, me ha quedado chupar. Bueno, reparo aquí mismo. A lo loco. Qué panza, primo. Primo, ya voy a ayudarte. Oh, está guay más de Alemania. El día de reparar, tuve reparar el mío. Ah, dale. Quiero reparar un poquito más tarde. Diez, once, 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 once. Diez, once, 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 once. Diez, ocho de experiencia por reparar. Catorce. Cuidado, creo que había un tanque enemigo cerca. He oído disparos de un tanque enemigo. Es panza, primo. De cuándo Harley sabe reparar. Sí, delante hay uno. Donde estoy buscando. Ah, genial. Yo tengo un árbol entre medias. Correo. Correo, eh. Me quedo delante. ¿Dónde está? Aquí, delante mío. Voy. Me han pegado algo. Sí, veo al tío. Veo al tío. No, no, muévete, muévete. Me ha pegado, me ha pegado. Ya está, muerto. No me ha dado tiempo. No, no, no. Tengo un BB tanque jodiéndome por el lateral y un subnormal pegándome. Ya tardan mucho en venir los anti-tanks con sus APTRD, ¿eh? ¿No? Sí. ¿Tú crees que me voy a bajar porque me dispares con una PPD? Hola, soy un tanque ruso. Bueno, soy un ruso que busca el PT-RV en este video. Claro. Hola, el que... Pero, joe, el que he matado yo, que te ha matado a ti, ha venido y me ha matado a mí. Tengo uno de enfrente. Le veo, le veo. ¿Te va a joder? No, roto, destruido. Bueno, bueno, vamos abajo y me reparo. No, no, salgas, no te asomes, loco. Necesito ver. No, necesitas ver para darte la vuelta. Espérate, voy a hacer un truco. Ya está, truco hecho. ¿Has visto que tengo las cotillas abiertas? Sí. Un metro de troleo. Repárame, primo, primo, repárame. Si tú eres un mecánico, dime lo que tiene el tanque. El tanque tiene piezas. Sí, pero ¿qué piezas tiene rota, Artimo? Yo diría que las de adelante. O las de esas que hacen eso, que ayuda a esa otra cosa. Las piezas de eso que hacen la otra cosa, que ayudan para eso. Pues eso. Y aquella, ¿no? Ah, con primo. Tira, ¿no? ¡Hostia! Derecha, derecha. Tengo uno a mi derecha. Un BB tanque. Sí, sí. BB tanque no. Y un T-26. Pero no entiendo el BB tanque como me acaba de joder el tanque en una sola pasada, ¿eh? Pues le da penetrante. Pero el frente no, ¿eh? ¿Apullo? Sí, sí, pero a mí me jodió el T-26, ¿eh? Y los dos vinieron a por nosotros. A mí que somos los mejores de la imagen y quieren matar, ¿sabes? ¿Verdad, nos vengamos de ellos? Creo que ya han muerto los dos, ¿eh? Pues atentos a que me van a manipular y entonces, ¿eh? Sí, estoy reparando. ¿Ostos tanques estás cargado? Uno. El otro se va a cargo al otro Lutz. No, no, pero digo en general. Ocho. Seis. Y yo ocho. Ah, claro, porque yo soy el que más hace daño, ¿no? No, porque tú tienes mejor vista. Yo nunca me aclaro dónde están. A ver. ¡Hans el reparador! Le aprieta las tuercas y eso arregla el tanque. Sí, sí, pero arreglando eso y eso, ¿no? Y esta otra parte, el pincho este pa'lante junto a la cosa que hace pum y todo eso. Se llama cañón, ¿sabes? ¡Hostia! ¿Qué pasa en fantería, eh? Cuidado por ahí que va a haber ni tanque, ¿eh? Ya, por eso estoy entre los matorrales con la escotilla abierta. Digo por eso Hans está entre los matorrales con la escotilla abierta. Cuidado con el moto, parece un tío en plan... Puede pasar, pero bueno, es un tío en plan sneaky, te quito, ojo, tiro la cabeza, me robó un tanqueo. ¡Ja, ja, ja! He salido un T-26. Voy, 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 voy. Me muevo, avanzando. Y otro más a la derecha, ni. He visto el humo. ¿A la derecha? Detrás de los matorrales veo el humo. He visto el humo. Vale, pues voy a ser de... de sebo. Vale, voy a disparar a ciegas, a ver si le doy. Vamos a ser como yo. No, he disparado con la... del cañón. No, no puedes imitar... Disparan a Lutz aliado, disparan a Lutz aliado, a Félix, le han disparado. Arriba, izquierda. Desde la izquierda, en frente mía. ¿En frente tuyo? Ah, vale, en frente tuyo por ahí. Mira, aquí, desde delante mía, destruido, destruido. Bueno, bueno, hay una infantería ahí, ¿eh? Ahí delante. Voy a meter una explosiva. Toma. Otro. Era el tanquista, me lo ha cargado. Bueno. Yo tengo ahí la explosiva para... ...dar barridos, ¿no? Date cuenta que... Tengo un soldado, tengo un soldado al lado. Le he visto, le he visto. Sácalo, sácalo y te lo doy. Vale. No me pilla, desde aquí no me pilla. No. Y voy corriendo. T26, T26. Mi posición. Mierda, me va a pegar por la espalda. Voy, a ver si le pego un tico agrando. No, me lo cargo, me lo cargo. Ahí va. Buena, 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 buena. Vamos a poner por ahí... ...de burles resultados. Bebe tanque, bebe tanque. Bueno, bueno, ahí está llegando. Me está jodiendo y me viene una infantería de más. No, ha pasado hacia la izquierda, ha pasado hacia la izquierda el bebe tanque. Vale, la infantería la veo, la infantería está cerca tuya. No tiene nada. El bebe tanque se ha bajado, va por ti. Nada, se ha ido. Tienes detrás un coche, muévete hacia delante. La infantería la veo. No tiene nada, la infantería. Tenemos un tanque... Vale, el T26 me ha dado, está delante. T26 delante, a tu izquierda. Y un montón de infantería. Sí, sí, perfecto. Ahora, ahora sal. Métete dentro y aparece. Te está buscando. Pues dispárale. Ahí estamos. ¿Me reparas? Eh. Vigílame. Bien, tienes esto roto y esto, tío. Listo. Hay que tener cuidado con los bebe tanques que son rápidos. Rápidos y tablones. Estoy mirando por atrás. A la izquierda. ¿Lo ves? Le veo. Vale. ¿Se ha escondido? No. Sí, tengo tu cabeza. Vale, le he dado solo una. No le veía demasiado. Le veo... ¿Te lo has cargado? Sí. Me está dando de frente y no me he quitado nada. ¿Te reparo? ¿O no te ha dicho nada? No, no, no me he quitado nada. Déjamelo a mí. Déjamelo a mí. Déjamelo a tu, vigila al otro. Vigila al otro, vigila al otro. Porque a mí el bebe tanque no me ha sanado. No te preocupes, yo a ese bebe tanque detrás. Bebe tanque detrás mía. Bebe tanque detrás mía. De penetrantes. Voy, voy, voy. Es que también el otro me está huyendo. Se ha bajado, se ha bajado el tío. Bien, bien, bien. El otro está huyendo. Tengo el T-26 delante destrozándome. Voy. No me ha hecho daño, no me ha hecho daño. Aguanta, 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 que el otro lo tengo allá afuera. Destruido. Bueno, bueno, vámonos, vámonos, vamos a repararnos. Cuidado que está el tanquista enemigo por aquí. Hostia, que tengo H3, 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 H3 mía. Vente para acá, vente para acá. H3 detrás mía, yo voy huyendo, ¿vale? No, RPGs, son RPGs, muerto. No te ha alcanzado por los pelos. No, 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 vámonos. Te voy a reparar, ¿vale? Vamos, vamos a hacer spawn. Mira, al final, por la puta gracia. Mierda, mierda, corre, corre, T-26 de nuevo aquí. Me ha pegado, me ha dado, me ha dado, estoy a punto. Mira, pues, por la gracia, hemos muerto tres veces y nos hemos cargado 12 y 13 tanques, ¿eh? Es que somos la leche, ¿eh? Hans y su primo Hanslegs. Uno camper in-house. Vale. Está saliendo del área de combate. Yo, qué leña y me he metido. Yo creo que aquí bastará, ¿no? Sí. En teoría. Te reparo. Yo no tengo nada, no tengo ningún daño. Reparamos entre los dos. Y listo, Calisto. Bueno, camaradas, esto ha sido todo por hoy. Espero que os guste mucho. Hemos tenido una muy buena partida. Dejad un like enorme, compartirlo. Y, como siempre, camaradas, nos vemos en el campo de batalla.